A continuación le presentamos en los siguientes cuadros a los nuevos ministros que desde hoy forman parte del Gabinete Ministerial del Presidente Evo Morales. Siete cambios en el Gabinete Ministerial de Evo Morales. Alfredo Rada es reemplazado en el Ministerio de la Presidencia por Juan Ramón Quintana, nacido en Cochabamba, militar y sociólogo. Ocupó el mismo cargo entre el 2006 y 2009 y luego del 2012 hasta el 2017. Después fue enviado a Cuba como embajador de Bolivia. Mario Guillén es reemplazado en el Ministerio de Economía por Luis Arce Catacora. Nacido en La Paz, máster en Ciencias Económicas, fungió como ministro de Economía desde el 2006 hasta el 2017, del cual se alejó por motivos de salud. Rodolfo Arrocavado en el Ministerio de Salud es reemplazado por Gabriela Montaño, nacida en La Paz, graduada en Medicina con maestría en Salud Pública. Fue senadora y hasta hace algunos días presidente de la Cámara de Diputados. Gisela López es reemplazada en el Ministerio de Comunicación por Manuel Canelas. Estudió Ciencias Políticas en Madrid. Fue electo como diputado por el MAS en La Paz el 2014. Héctor Hinojosa es reemplazado en el Ministerio de Trabajo por Milton Gómez, nacido en Oruro. Fue dirigente sindical minero y de la Central Obrera Boliviana. Fungió como presidente de la Caja Nacional de Salud en La Paz entre el 2003 y el 2005. Eugenio Rojas es reemplazado en el Ministerio de Desarrollo Productivo por Nélidas y Fuentes. Nacida en Chukisaca, fue dirigente sindical y elegida como senadora del MAS el 2014. Se inició en la política a los 15 años de edad. Milton Claros es reemplazado en el Ministerio de Obras Públicas por Oscar Coca. Fue gerente general de Entel. Acompañó al presidente Evo Morales desde sus inicios el 2006. Primero como ministro de Obras Públicas, luego como ministro de Energías e Hidrocarburos. Y luego como ministro de la Presidencia, cargo al que renunció el 2011 por motivos de salud. Pero son 20 los ministros que conforman el nuevo gabinete ministerial del presidente Evo Morales para este 2019 y se lo presentamos uno por uno a continuación. Diego Pari es el ministro de Relaciones Exteriores. Juan Ramón Quintana, el ministro de la Presidencia. Carlos Romero, ministro de Gobierno. Javier Zabaleta continúa como ministro de Defensa. Mariana Prado Noya, ministra de Planificación del Desarrollo. Luis Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos. Rafael Alarcón Orihuela, ministro de Energías. Nelly Dacifuentes, ministra de Desarrollo Productivo. Oscar Coca, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. César Navarro, ministro de Minería y Metalurgia. Héctor Arce, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Milton Gómez, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Gabriela Montaño, ministra de Salud. Carlos Ortoño Yañez, ministro de Medio Ambiente y Aguas. Roberto Aguilar Gómez, ministro de Educación. César Cocarito Yaña, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Vilma Alanoca Mamani, ministra de Culturas. Manuel Canelas, ministro de Comunicación. Y Tito Montaño, ministro de Deportes.